En el corazón de la colonia gremial en Aguascalientes se encuentra escultura de papel, un negocio único que ha transformado el arte de hacer piñatas en auténticas obras de arte. Este establecimiento, dirigido por Emanuel, un ingeniero en mecánica industrial, destaca por la creación de piñatas que no solo son elementos festivos, sino verdaderas esculturas de papel. Cada una de estas piezas refleja un cuidado y detalle extraordinarios, posicionando a escultura de papel como un referente en la fabricación de piñatas en la región. El inicio en esta travesía se remonta a una experiencia personal en la que Emanuel descubrió su talento para trabajar con papel y cartón. Lo que comenzó como un negocio junto con su esposa, rápidamente se convirtió en una vocación. Inspirado por la tradición mexicana y su deseo de innovar, decidió emprender escultura de papel, convirtiendo su pasión en un negocio exitoso y en un espacio donde el arte y la técnica se entrelazan para dar vida a las celebraciones. Yo empecé ya en esto en el año 2012. Mi esposa ya se dedicaba a hacer piñatas desde que la conocí, pero yo en el 2012 empecé a entrar a este negocio, a este arte y a partir de ahí siguió avanzando hasta llegar a este tipo de cosas que antes no hacíamos conforme fue avanzando el tiempo. La mayoría, al principio sí era todo básicamente por encargo. La gente iba pidiendo más cosas y más cosas y más cosas, entonces nosotros fuimos trabajando. Preparación así académica, por decirlo así, no la tengo, salvo lo poco que llegué a aprender en algunos lugares, pero todo ha sido trabajo, ir aprendiendo nuevas cosas, ir trabajando, ir haciendo cosas diferentes cada vez para ir progresando en el trabajo. Emanuel, quien comenzó su carrera como ingeniero, decidió en el 2012 dedicar su vida a este proyecto, motivado por su pasión por el arte y la creatividad. Con una mente estructurada por la ingeniería y un corazón lleno del amor por el arte, logró fusionar ambos mundos para crear piñatas que desafían las expectativas tradicionales. Complicado y laborioso en realidad es trabajos que llevan mucho, por ejemplo, ahí atrás de ustedes en progreso van unos gallos, pero son complicados porque hay que hacer pluma por pluma, pieza por pieza, entonces llevan mucho tiempo para que te sequen, seguir trabajando y figuras grandes como esto, que llevan preparación hasta de tres, cuatro, cinco, seis días, para irlo levantando poco a poco y que al final no se venga abajo. Ese es el tipo de figuras que son las más complicadas de hacer, que siempre es diferente, o sea, nunca es lo mismo, al final de cuentas un día puede ser productos muy chiquitos, cosas muy chiquitas, al día siguiente pueden ser cosas muy grandes y siempre es diferente, siempre la clientela, la gente pide algo completamente diferente a lo que ya hicimos, entonces básicamente nunca nos aburrimos aquí, jamás. Estas no son simples figuras decorativas, sino elaboradas esculturas que demandan un proceso minucioso y habilidades técnicas avanzadas. Cada piñata creada por Emanuel es una prueba de que el arte puede surgir de cualquier rincón, transformándolo cotidiano en algo extraordinario. Con imágenes y edición de Betty Torres, informó para Quiero TV, Christopher Alba. Gracias por ver el video.